hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual veremos qué versión de audacity tenemos instalada en nuestro pc bueno para ver la versión que tenemos instalada de audacity en nuestro pc es muy sencillo pero muchas personas no lo saben hacer o no saben cómo encontrar esta opción quiero hacer este vídeo porque muchas personas buscan tutoriales de problemas que aparecen en audacity o porque no saben manejar audacity pero las opciones en audacity varían dependiendo la versión entonces vamos a ver qué versión tenemos instalada para poder buscar el vídeo o el tutorial en youtube con la versión que nosotros tenemos instalada para poder entender las opciones de modificar el audio entonces vamos a ir a inicio o donde ustedes tengan instalado audacity yo lo tengo por aquí si no lo tienen pues buscan audacity desaparecerá la aplicación le dan clic derecho y abrir ubicación del archivo listo por aquí me apareció pero si se pueden dar cuenta aparece como una flechita eso quiere decir que es un acceso directo debemos otra vez dar clic derecho y abrir ubicación del archivo nuevamente listo aquí ya me aparece el archivo nuevamente le doy clic derecho y me voy al final a propiedades aquí me voy a ir a detalles y aquí voy a verificar la versión que tengo instalada en ese momento yo tengo la versión 3.0.2.0 entonces si ustedes quieren saber cómo modificar el audio entonces colocan cómo modificar el audio en audacity versión 3.0.2.0 y les aparecerá el vídeo recomendado para ustedes para que lo puedan entender mucho más fácil ahora bien espero que me regalen un like se suscriban al canal y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos